No puedo No puedo No puedo Pertelo todo Mami Le hago coquichito la madre Ay, tonta Me gusta, pausa, que me pique la oreja Ay, no, si no tengo tiempo No, no me tienes 26 Te lo vamos a ir a otro lugar No lo he hecho nada. Ay, me dio un parado. Esta falta, tengo mil. Está comiendo bien. Esperen un segundo cuando sigamos. Ahora sí, vamos a comenzar, porque he tenido que caer el auto y no podía hacer así. Me mando con el auto, así que no puedo. Me hago trampa. Me hago trampa. Me hago trampa. Seguir, me hago trampa. Me hago trampa. Bueno, me da pena a este que va a dar 2 Y este estaba casi 10 Yo casi iba a 10 porque esto va Tiene que ser hasta dando 10 Esta fue la última Esta fue la primera Esta fue la primera Esta fue la primera No puedo hacer esto ¿Por qué te poniste ahí? Para que no te arre o qué Ahí está No puedo salir, no puedo No puedo salir No puedo agarrar a mi No puedo agarrar a mi No puedo agarrar a mi Y no lo haré No tenía No p Whoops Ai Amo los per pills Red Esto tiene como Que paso Si dices Tu p echas Tres Tipo Tres C4 Tres Miam, 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 Miam An, Miam An, Miam, Miam, An, found her! Ver gar confuciützeteted by Maria nuestro amigo Sip broker! No puedo darme algo porque si no se tira 60, 61, 63, 42 Está bien Toma Toma No 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 Es Prapido Dejala la tabla Esperen un segundo que voy a salir un rato y esperen, ya vine Ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine. Había un perro zorro Lo vi, lo vi Miren, miren el dibujito como existe El color nada más El color, el color Donde dice Este Lu, si Ah, donde dice Lucía Es de la S de casa Así que no se escriben así A ver, pero voy a... No, se le gustó Ah Bueno Se le gustó el video Le le metí mil likes No, que yo